Es una medida que la implementan los que son los juzgados nacionales, los juzgados federales, digamos. Nosotros somos provinciales y bueno, si bien nosotros no participamos de la medida que han hecho, nosotros estamos de acuerdo con lo que han llevado a cabo porque nosotros, el Poder Judicial de la provincia adhiere a todos los aumentos, los incrementos que otorga la Corte. Y por ello nosotros vamos recibiendo, en la medida que la Corte dicta las acordadas de incremento salarial, las vamos recibiendo. Más tarde que el resto, pero las recibimos. Nosotros teniendo en cuenta que hemos recibido este año de incremento salarial un 18,5%, que lo pagaron en cuotas y terminamos de cobrar el mes pasado, en el mes de abril, el 8,5%. Y además hay que decir que nosotros, por ejemplo, en la provincia, no cobramos retroactivos como sí lo hacen a nivel nacional. La Corte dice a las acordadas retroactivos y nosotros no cobramos los retroactivos hasta hace mucho tiempo. En un primer momento considerábamos que debíamos ser solidarios por la situación que atravesaba la provincia, la situación económica, y bueno, resignamos cobrar esos retroactivos, pero este año le hemos hecho saber a la actual conducción del Superior Tribunal de Justicia que vamos a reclamar el tema de que se nos paga en forma retroactiva como lo dicte la Corte.